Para todos los amigos que nos visitan en Instagram y también en Facebook, en YouTube, somos sus amigos ¡BRAZAROS DELEN! Y empiezas a aprender Hoy se fue el amor y esa mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de ruedas No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, vaya sincero, aquí estoy yo Y te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor, que te vaya bien, 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 que te vaya ¡Ah! 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 ¡Ah!